Lectura de Primera de Reyes, Capítulo 2 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos. Y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, Si tus hijos guardarán mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a Tibarón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz, la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenían sobre sus lomos, y en los zapatos que tenían sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás de encender sus canas al Seol en paz. Más a los hijos de Barzilay Galahadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Maanaim. Más él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré porque va diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Bezabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él lo troleará, para que me dé a Bisak su namita por mujer. Y Bezabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Bezabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Bisak su namita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Bisak su namita para Adonías? Demanda también para él el reino. Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora, pues, vive Jehová, quien me ha confirmado, quien me ha puesto sobre el trono de David y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto ha llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joiada, diciendo, Ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, El rey ha dicho que salgas y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo, Así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, Mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benahía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto y el rey puso en su lugar a Benahía, hijo de Joiada, sobre el ejército y a Sadoc puso al rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años aconteció que dos siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y encilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió y hizo venir a Simeí y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabes de cierto que morirás? y tú me dijiste la palabra es buena yo la obedezco porque pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse. Dijo además el rey a Simeí tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová y entonces el rey mandó a Benahía hijo de Joyada al cual salió y lo hirió y murió y el rey no fue confirmado en la mano de Salomón y el rey